Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy el señor Youtube Bienvenidos aquí a un nuevo video del curso de Camtasia, parte 20 Ya tenemos la parte 20, ya casi vamos a finalizar esta guía Madre mía, miren, ya 20, 20 videos Y me siento pues tan feliz de que ya hayamos concurrido con esta guía Estuvo muy bien Bien, y bueno, el video de hoy se trata de como hacer una intro de tus redes sociales Como menciona tus redes sociales Y es muy fácil, perdone por esta foto que está aquí Vamos a importar, en este caso yo aquí en mi escritorio Acaba yo de bajar algunos segunditos, algunas imágenes Como por ejemplo son los logos de las redes sociales Como son Instagram, Facebook, Twitter, email y pues Youtube, ¿no? Y un fondo negro, bien, así que vamos a poner esto, esto Esto por acá, esto aquí, esta también y esta también Y le vamos a dar en abrir Ok, voy a usar esta imagen que es mía Así me veo yo bien metalerón Aquí la voy a poner, aquí mérito, miren, aquí mérito la voy a poner Ahí está mi imagen Vamos a suponer que este es mi video Vale, pero primero nos vamos a enfocar en hacer esto ¿No? Así que, nada Vamos a poner el fondo negro pues por acá Lo vamos a poner por ahí Lo vamos pues a hacer grande todo Todo, todo grande por ahí La, 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 todo grande Ya saben Ahí bueno, todo grandecito Aquí en el track 3 Vamos a poner entonces primero la de Instagram aquí Y la vamos a poner por aquí arriba Después arriba en el track 4 Ponemos la de Facebook Puede ser un poco complejo O que se hagan un poco bolas Pero no hay problema La vamos a poner por ahí Y en el track 5 le vamos a poner La de Twitter Ay, perdónenme, perdónenme El Twitter aquí Y aquí en la número 6 Aquí La de Gmail Bueno, vamos a ponerle estas Y en el track 7 Ponemos Pues la de Ay, no, perdón Esta no era Era la otra Era esta, ¿no? Esta sí Vamos a ponerla por ahí Bien Vamos a centrarnos Vamos a hacer todo esto Pues de una manera ordenada ¿Ok? Entonces Aquí primero en la de Instagram Nos vamos a enfocar aquí En la de Instagram Le vamos a poner un texto Aquí Un texto ahí Vamos a ver Que sea un texto Pues blanco, ¿no? Vamos a ponerle Pues sí A ver Vamos a ponerle ahí El texto este O más o menos Pues si no Que se vea Sí Si está en blanco Porque A ver Es que Ahora vamos a hacerla más grande Porque es que creo que no se ve Vamos a ponerle un 72 A ver Ah, sí, miren Es que se pone ahí Se pone ahí Bueno, bueno, bueno A ver Bueno, vamos a ponerle Vamos a ponerle así No, sígueme En Instagram Bueno, vamos a hacer esto Mucho más pequeño Porque Porque sí que está grande A ver Vamos a ponernos de acuerdo Porque si no Miren No podemos Ah, ahí está Vale Le vamos a poner Sígueme Ay, Dios Vamos a poner Sígueme En Instagram Le vamos a poner A ver Este Un arroba Espinosa Márquez Listo ¿No? Bueno Obviamente Aquí Que es el texto Pues es donde Yo me voy a ubicar Que es aquí Ahí lo voy a dejar Ahora Aquí donde está En En Facebook También voy a poner ahí A ver Esperenme ¿Por qué? Porque ¿Por qué? ¿Por qué? A ver A ver Es que me hago bolas Me hago bolas Yo solo A ver Ajá Aquí Lo vamos a poner El otro Lo vamos a poner Aquí Usando el recuadro Sí Ahí le vamos a poner Igual la letra Al blanco Le vamos a poner En Facebook Como Cristian de Jesús Porque así me llamo Y le vamos a poner Al 26 Un poco más grande Un 28 Ahí Lo vamos a poner Por ahí Un poco más pegadito Ahí bueno Ahora aquí Donde está La de Twitter Marcamos El recuadro Vamos a borrar eso Yo no tengo Twitter Obviamente Que yo no Pues yo no Tengo Twitter Pero vamos a simular Como que lo tuviera ¿No? Y le vamos a poner Le vamos a poner Arroba Espinosa Punto Márquez Punto Márquez 45 ¿No? Vamos a suponer Como que si lo tuviera Obviamente yo no tengo Twitter Pero vamos a hacerle Como que si lo tuviera Vamos a mover Un poquito más Para acá Esto Ok Aquí nos vamos A enfocar En la de Aquí nos vamos A enfocar En esta En En esta En la de En la de Gmail Vamos a poner Este Aquí bueno El recuadro Vamos a borrar esto Le vamos a poner Así Bueno Ese Vendría siendo Pues mi correo electrónico ¿No? Así Y ya nada más En la última Que vendría siendo Pues aquí en En la de YouTube Le vamos a poner Aquí A ver Lo vamos a poner Aquí ¿No? A ver Así Vale Vamos a ver Y le vamos a poner Canal oficial De YouTube Y le pongo en letras Mayúsculas El señor YouTube Esto Pues sí Que se quede Aquí O lo puedo mover Por acá Más o menos ¿No? Y para acabar Le vamos a poner Ah bueno Pues otro tipo De letra Aquí arriba Pero esta Bueno Esta ya Esta ya Diferente Por ejemplo Vamos a escoger Un tipo De letra Esta Igual Al blanco Y le voy a poner Sígueme En mis redes Sociales Vale Entonces Vamos a hacer esto Ya más grande Si está el 28 Se lo vamos a poner El 36 Un poco Un poco más grande Ahí Ya nos vamos a centrar Por aquí Bueno Así es como Haríamos Pues una Una intro Rápida Ahora entonces Vamos a acomodar Todo esto Que la intro Pase por aquí Junto con Esto así Esto también Así Esto así Esto igual De una manera Pues que quede Completamente Muy bien Centradita Que no me pase Que no me pase Aquí Ahí Esto así Y esta última Ahí bueno Entonces La intro Quedaría así Y ya pues Aquí correría El El video Y listo Y bueno Chicos Pues así es Como haríamos Una intro Anunciando Poniendo Nuestras redes Sociales Vale Así que Pues nada Esto es todo Espero que les haya gustado El video No olviden Suscribirse Al canal Por favor Compartirlo Darle Manita arriba Si te gusto Activar las notificaciones De la campanita Para ver más De mis videos Porque miren Les traigo Unos cursos buenos Pero antes de ponerles Los cursos También pues vamos a poner Una historia Una experiencia Que estoy pasando Que la verdad es muy dolorosa Pero eso lo veremos Cuando terminamos Estos cursos de Camtasia Chicos Yo soy el señor YouTube Espero que les haya gustado Nos vemos Adiós